Bueno, al haber sido convocada por Susana Merque, presidenta de ERA, una profesora y escritora de primera línea, me sentí entusiasmada, halagada, por eso humildemente hice mi aporte a esta antología, donde se vuelcan las obras de 40 escritores o más de la zona. Santa Fecina y hasta de Entre Ríos hay, porque era que escritores rafaelinos asociados, escritores rafaelinos asociados, abre esta propuesta con, yo creo, una generosidad muy particular. Bueno, y de esa manera llegamos nosotros a poder mostrar lo que cada uno escribe. Bien, Anaí, y si bien cada uno desde su aporte busca brindar una atracción hacia el lector, ¿cuál fue tu aporte y en qué pensaste, en qué te inspiraste para atraer al lector en esta obra literaria? Por supuesto, todos, todos tuvimos un mismo disparador, la Navidad, la Navidad. Y yo, desde lo que me gusta hacer, el poema, la poesía, traté de llegar, de vibrar, de hacer un puente entre mi alma y la tuya. Qué lindo. Y podríamos decir que esta expresión tuya es brindarle al lector una introducción más profunda hacia esta obra, ¿no? Claro, vos siempre tenés que dejarle la puertita abierta, porque cada uno, a cada uno le llega... Como dejándole una entría. Claro. A cada uno le llega la obra de una manera diferente. A uno puede gustarle más el cuento, el relato, la narrativa. Yo escribo como poemas o poesías. Y preguntándole, porque me imagino que también usted, Ana, no solamente, digamos, hoy, bueno, tiene la oportunidad de escribir junto a Ana, pero me imagino que también tiene que tener sus cosas escritas, además, pero, ¿de dónde viene la inspiración para Ana? Siempre me gustó volcar en palabras mis sentimientos. Solo que cuando trabajaba me faltaba el tiempo, por eso tengo algunas coautorías con mi esposo, Roberto Lance, en sus obras. Y bueno, y hoy, gracias a la generosidad de IRA, pude hacer un aporte en esta antología. Esta antología que permite la participación de tantos autores brillantes. Gracias.